Recordaros que todos los diseños que veis están realizados por Yolanda González y para cambiar totalmente de espectáculo tenemos a los mejores transformistas de Asturias que no son otros que Greta Luchino y Lucy Colby que nos presentan una fantasía musical. A ver cómo suena ese aplauso pero muy fuerte de la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!